Hola. Bueno, estaba acá sin saber qué hacer, así que aprovecho para grabar un video en vivo, así que no va a sonar muy bien, ya les digo desde ahora, pero se hace lo que se puede, de una canción mía que se llama Soñando a un Lado. Espero que les guste. Hoy me soñé bajo lunas rotas, y encontraba pastas bajo un cielo ciego, pero en esto creo que el vacío de todo, quizás, quizás volé de más y choqué con mi humo. No hay paz en diciembre, hoy se volví a cruzar, sin nunca lo perdí la cabeza, pasé de un cero cero a la izquierda. Pero no ves que estoy ocupado, buscando algún lugar para brillar. Pero no ves, síntate a mi lado, ni más encuentras una nueva ilusión. Como dijo el poeta, ¿para qué hacerse la cabeza con música y amor? En todos lados puedo encontrarlo bajo el sillón. Quizás sea solo veo yo, últimamente no salí de vos. Y si me ves, de un lado o de un lado, ahora llora, llora con descargo. Pero no ves que estoy ocupado, buscando algún lugar para brillar. Pero no ves, síntate a mi lado, jamás encuentras una nueva ilusión. Vula, vola, vola, vola conmigo. No te caigas, si vola conmigo. No, 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 no Te quiero ver que soy ocupado Buscando un lugar para brillar Pero con él, soltad a mi lado No tanto encuentres una nueva ilusión Bueno, espero que les haya gustado Gracias igual por todas las cosas Si lo van a ver, si no lo van a ver Gracias igual